Hola, buenas amigos. Vamos a presentar, vamos a decir las características de los hilos los Seward y el UTI visible. Después de haberlos probado, más o menos voy a decir las características que yo creo que tiene, las que yo he visto que tiene. Bueno, vamos a empezar por el Seward FXR. El Seward FXR es un hilo especial para empatillar, yo por lo menos lo utilizo para empatillar, un hilo que tiene una movilidad, le da una naturalidad cebo extrema, una resistencia muy buena y invisibilidad totalmente nula, nada de invisibilidad. Seward FXR es un hilo que podemos utilizar tanto en la venta corta como en la venta larga, un hilo que enreda muy, muy, muy poco. Es un hilo que tiene mucha, es una naturalidad impresionante, tiene todo lo que es, las características de todas las buenas características unidas en un solo producto, Seward FXR. Después tenemos el Neos, el Seward Yuki Neos, que es un hilo muy parecido a la FXR, tanto en las cualidades que tiene, pero a mi modo de entender tiene una particularidad que a mi me gusta mucho, que es que no tiene, tiene menos elasticidad. Entonces este es un hilo especial para empatillar y para fabricar tus bajos en las medidas un poquito más gruesas. Al no tener elasticidad ninguna, el hilo para lanzar, pues viene muy bien, porque para sacar los máximos metros posibles tenemos que buscar un hilo que estire lo menos posible. De esto de los fluorocarbonos, la medida de los fluorocarbonos estira muy poco, pero este en concreto estira muy, 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 muy poco. Entonces para lanzar, sacar un grande metro, el Yuki Neos de Seward. Después tenemos el Seward Ice. El Seward Ice es un hilo que yo utilizo tanto para montar mis bajos, también es un hilo que estira muy poco, es un hilo que yo utilizo para montar mis bajos, en las medidas gruesas para lanzar y en menores medidas para la pesca de la orilla. Es un hilo lo mismo más o menos que hemos dicho de los anteriores, un hilo de muy poca visibilidad, ninguna visibilidad en el bajo del agua para el pez. Y un hilo que yo utilizo también para utilizarlo en las gametas, cuando vamos a pescar con cebo voluminoso, como puede ser xosco, como puede ser ardina, langostino, un hilo que enreda muy, muy, muy poco, un hilo que es especial, yo por lo menos creo que es especial para pescar en condiciones de la mar un poco adversas. Condiciones de la mar de fuerte oleaje, corriente, es un hilo que cuando lo he utilizado he visto que el hilo sale perfecto, no sale enredado. Yo lo utilizo, ya lo digo, para bajos y para empatillar al suelo en las medidas mínimos del 33, de ahí hacia arriba porque como considero que es para peces grandes, entonces como mínimo el 33 que se utilizamos. Este es un hilo especial para bajos de línea y empatillar. Después tenemos el Seward Final Line. El Final Line es un hilo de fluorocarbono, cualidades muy parecidas a las anteriores, pero tiene una cualidad especial que tiene muy, muy, muy poco fluorocarbono, por no decir ninguno, que es un fluorocarbono elástico. Al ser elástico, ¿qué es lo que tiene este hilo? Entonces es un hilo que utilizamos para abajo, solo para empatillar. Por lo menos yo no lo utilizo solo para empatillar. Un hilo que se utiliza, lo utilizamos en competición mucho, tanto en cametas largas como cortas, pero sí es un hilo que lo utilizamos cuando la pesca está muy difícil, cuando el pescado viene muy mal enganchado, que necesita ese punto de elasticidad para que el pescado no se suerte. Es el único fluorocarbono del mercado que te da esta elasticidad. Recordemos que la mayoría de los fluorocarbonos, una de las particularidades que tiene es que no tiene elasticidad. Bueno, pues este es el único del mercado que tiene bastante elasticidad. Es un hilo que utilizo en medidas pequeñillas porque lo utilizamos para competición, más que nada. ¿Vale? Después, bueno, y ahora este es el invisible de Yuki. Este no es un fluorocarbono, es un hilo de fluorine, pero es un hilo que lo he querido meter en esta presentación porque al usarlo me he dado cuenta de que tiene unas cualidades muy parecidas al fluorocarbono, no siendo el fluorocarbono, no siendo evidentemente tan caro como un fluorocarbono, pero tiene unas cualidades muy parecidas, visibilidad cero, muy buena elasticidad, tiene muy poca memoria, no tiene memoria, y después es un hilo que la persona que me lo presentó cuando me lo trajo, me comentó que es un hilo que aguanta muy bien la mordida de los peces. Y es verdad porque también es un hilo que aguanta no solo de los peces, porque una dorada te muerde el hilo, pero hay algo que no nos gusta a todos los pescadores que son los cangrejos. Yo normalmente suelo cambiar mucho mis bajos de línea, mis aparejos, mis empatillados, cuando tenemos cangrejos y se ve que tiene un trozo así molido, bueno, esos son cangrejos. Bueno, pues este hilo a esas moliduras se muestra inalterable en cuanto a resistencia. Tiene una resistencia a la molidura, tiene una resistencia impresionante. Ni lo que se muestra en movidas de 150 metros, ni lo que está muy bien, ni lo muy fuerte. Lo hay desde medidas muy pequeñas a medidas grandes, ¿vale? Bien, y ahora os voy a comentar algo que tienen en concreto todos los hilos. Aquí hemos presentado dos hilos, son dos hilos de altísima, altísima gama, por supuesto un poquito del precio cuando veréis en vuestras tiendas o lo veréis, el precio es un poco más alto, estos son un poco más baratos y este es más económico. Otra cosa que os quiero comentar de este hilo que parece una tontería, ¿vale? Pero que a mí personalmente me parece que es muy importante, ¿eh? Es que estos hilos vienen todos liados en paralelo, ¿eh? La bobina viene perfectamente liada. Bien, esto a muchos pescadores les parece una tontería, pero a mí, por ejemplo, no me parece una tontería porque el hilo se muestra totalmente perfecto cuando lo sacamos de la bobina. Todos los hilos, por ejemplo, las bobinas de hilo, cuando una bobina de hilo está montada normalmente, como normalmente conocemos, que no está en paralelo, las primeras botas están muy bien, pero cuando vamos desenrollando el hilo, veremos que se ven algunas imperfecciones en el resto del hilo. Bueno, empatillado en paralelo, cuando desmontamos el hilo, el hilo está perfecto, ¿eh? Entonces, eso es una cosa que es importante, ¿vale? Que parece una tontería, pero a mi modo de pensar, no es una tontería. Un hilo que esté bien liado, cuando lo sacamos, ¿eh? Se muestra perfecto totalmente, ¿eh? Y después, bueno, pues aquí tenéis una gama de hilos, ¿eh? Pues para distintos bolsillos y distintas calidades. Y también deciros que una de las cualidades que tiene Seward, ¿eh? Que tiene aquí una variedad de fluorocarbonos, una variedad de fluorocarbonos bastante buena, pero también tiene variedad en tanto a cualidades de fluorocarbonos, ¿eh? Tenemos fluorocarbonos rígidos, tenemos fluorocarbonos elásticos, tenemos fluorocarbonos de gama alta, tenemos fluorocarbonos un poquito más bajos, pero todos con unas cualidades, al modo de ver, muy, muy, muy buenas para el acto de la pesca. Bueno, amigos, pues espero que os haya ayudado a elegir vuestro hilo.